Dos seguros Cuatro áreas interrelacionadas Seguridad, sustentabilidad, competitividad y educación Proporcionan un enfoque para la seguridad sustentable Un concepto que analiza una gama de riesgos de seguridad proporcional a su probabilidad e impacto Un concepto moderno que sustituirá la obsoleta noción de seguridad nacional El programa Dos Seguros del Plan Tamiagua propone una política pública Que cubra todas las acciones de gobierno para darles coherencia, claridad y enfoque Por tanto, se constituye en una alternativa de coordinación y estructuración de la acción de gobierno Focalizada en la construcción de ciudadanía y de seguridad sustentable Que privilegien la corresponsabilidad del gobierno y de los ciudadanos Para garantizar los derechos humanos fundamentales El Plan Tamiagua habrá de promover, desde su base social La integración de la parte ciudadana a la iniciativa